Entonces, les quiero mostrar el plan estratégico. Ingemet es una institución que tiene un plan estratégico que está hasta el 2021. Trabajamos en base a este plan estratégico y un poco les voy a explicar sobre el presupuesto. Pero dentro de este plan estratégico hemos planteado objetivos concretos. ¿Cuáles son estos objetivos? Era generar información de potencial geológico y minero del país. Estamos centrados, como ven, en esos dos ejes importantes. Luego, para desarrollar las investigaciones, implementar un laboratorio y utilizar todos los métodos analíticos modernos, porque queremos conocer todos los elementos de la tabla periódica que en cada material que tenemos en nuestro territorio. Luego, orientar la especialización profesional en áreas específicas de la geología y principalmente sistematizar la información geológica del territorio. Y luego, ahora último, estamos desde el año pasado, estamos tratando de descentralizar los centros de investigación geológica a nivel nacional. Para eso Ingemet ha aperturado bastantes oficinas a nivel nacional. Bueno, aquí está el organigrama. Les traigo los saludos de la ingeniera Susana Vil, que es quien dirige ahora. Por primera vez que tenemos una ingeniera de minas que dirige el Ingemet, que eso es bueno. Y como coordinador de la geología, Sagapito Sánchez, que es uno de los geólogos con mayor experiencia. Entonces, en relación al presupuesto, el presupuesto del 2014 fue de 61 millones. Este presupuesto en que se ha destinado en áreas estratégicas, que son las áreas de investigación en las que se centra Ingemet, que es geología, geología regional, recursos minerales y energéticos, geología ambiental y la parte de laboratorios. Como pueden ver, la diferencia entre el presupuesto institucional de apertura y el presupuesto institucional modificado siempre está casi al 99 por ciento. Entonces, gastamos todo lo que se nos da prácticamente. Dentro del plan de investigación geológica del 2021, tenemos un orden de prioridades, que es la carta geológica, geoquímica, geofísica, metalogénica, depósitos minerales. Entonces, todas estas áreas que ustedes ven son importantes porque a partir del estudio de estas áreas es que nace la economía del país. Y les voy a explicar por qué en estas áreas estratégicas es que nace la economía del país. Adicionalmente, proyectos de investigación desarrollamos actividades continuas. ¿Qué significan las actividades? Que apoyamos a los gobiernos regionales en las solicitudes que nos hacen para poder darles el soporte técnico que ellos requieran. ¿Qué es lo que estamos al 2021? ¿Cuál es nuestro plan? Estos son los avances. Al 2014, como pueden ver, por ejemplo, en las cartas geológicas, estamos empezando la sistematización de sur a norte. Entonces, se tiene planteado que al menos la mitad del territorio estará con cartas geológicas a la escala 1 al 50 mil. Luego tenemos un plan que es el de geoquímica para lograr… Perú, por ejemplo, no cuenta con un atlas geoquímico y esto para varias áreas de investigación, para agricultura, para la parte de medio ambiente. Esto es elemental que el Perú cuente con un atlas de geoquímica. Entonces, para ello ya estamos pronto a culminar el atlas geoquímico del Perú. Y el objetivo es que en cada punto que ustedes observan ahí, podamos tener todos los elementos de la tabla periódica química. Entonces, es nuestro objetivo contar con cada información en química. Luego tenemos el programa de rocas y minerales industriales, donde este programa, lo importante de este programa es que tratamos de resaltar regiones donde no tengan recursos metálicos y ver el potencial de no metálicos. Entonces, para esto se tiene un proyecto específico con inclusión social para hacer los estudios detallados del potencial que tienen en rocas y minerales industriales. En el tema de hidrogeología, se ha dado prioridad a todas las cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico. ¿Por qué? Porque ahí están las ciudades más grandes de Perú. Entonces, se está haciendo un estudio detallado. Adicionalmente, ya antes del COP20, nosotros ya teníamos planteado hacer los estudios geoambientales. ¿Qué significa? Que para cada cuenca hidrográfica del Perú, se va a contar también con líneas de base geoambiental, ¿no? Para que tengan toda una información detallada de las concentraciones naturales de todas las rocas o suelos que se tienen en estas cuencas hidrográficas. Y aquí va algo importante, geotermia. Yo he escuchado hablar a varios del programa de energía. Por estudios que se tienen detallados, la energía renovable más importante que el Perú tiene es la geotermia. Tanto la solar o eólica han sido analizadas y estas no tendrían sostenibilidad, mientras que la geotermia sí. Pero entonces, aquí tenemos un problema porque nosotros como geólogos estudiamos el potencial geotérmico que tiene, pero son las leyes nacionales que tenemos energía que se tienen que regular, porque tenemos un montón de inversionistas en geotermia, pero los mejores campos geotérmicos están en áreas restringidas. Entonces, ¿qué sucede? El inversionista está ahí, pero no puede hacer una perforación para calcular exactamente el potencial geotérmico. Entonces, si nosotros queremos hablar de energías renovables en nuestro territorio, tenemos el problema legal. El potencial está ahí, es el problema legal. ¿Cómo hacemos posible que las empresas que quieran invertir en geotermia puedan hacer sus perforaciones en las áreas restringidas? Entonces, el potencial, como ustedes pueden ver, a nivel nacional tenemos un potencial enorme en lo que es geotermia. Perdón, ¿cómo áreas restringidas? Dentro de la diversificación de todas las áreas, no hay admisión de petitorios. Tenemos áreas donde no se puede tocar ni una piedra, no se puede mover nada. Entonces, significa que en esas áreas justamente es que están estas fuentes geotermales. Son áreas naturales protegidas. Son áreas naturales protegidas o son áreas de reserva cultural. Son varias. Hay una categorización de todas las áreas restringidas. Entonces, en esas áreas principalmente están estos campos geotérmicos. Entonces, ahí tenemos un problema legal que se tienen que sentar los especialistas, los técnicos y la parte legal. ¿Qué hacer ante esos casos? Porque a la espera hay como 35 empresas dedicadas a la energía geotérmica en el Perú que tienen ese problema. Entonces, nosotros como Ingemet solo les podemos dar los estudios geotérmicos. Pero la parte legal es lo que se tiene que discutir y la Comisión de Energía tendría que ver qué hacería ante esa demanda. Porque son muchos años que el Perú está llevando a cabo estos estudios, pero queda solo en estudios y no se ejecuta. Y hay empresas interesadas en poder invertir en esta energía renovable, que es la mejor, yo diría. Y según los resultados del COP20, una de las energías más renovables que se tiene es la geotérmica. Entonces, ahí tenemos que ponerle énfasis, yo creo. Luego también hacemos el estudio de riesgos geológicos. Entonces, ahí tenemos todo un equipo y un programa nacional. Ingemet acude rápidamente ante cualquier solicitud de gobiernos regionales para poder ayudarles en los reportes técnicos que ellos requieran para hacer sus informes nacionales. Luego, esta es otra área importante, patrimonio geológico y geoturismo. Con esto se está logrando, por ejemplo, que las regiones desarrollen áreas donde puedan tener turismo nacional o internacional. Entonces, esta área falta diversificar y yo creo que todas las áreas en general en el territorio podrían también recibir mayor apoyo en la orientación de circuitos turísticos. Porque el patrimonio geológico está ahí, es enorme, pero vemos también lo mismo. Les explicamos cuál es su patrimonio geológico, pero falta que les orienten cómo deberían manejar todo un plan de circuitos turísticos, integración de circuitos turísticos en base al patrimonio geológico y geoturismo. Por otro lado, tampoco se tiene una ley de patrimonio geológico y geoturismo. Entonces, también faltaría ahí fomentar la ley de patrimonio geológico y geoturismo. Que esto tiene que estar en relación con la UNESCO, porque la UNESCO es la organización que le da la etiqueta de qué es patrimonio geológico y geoturismo. Entonces, Ingemet solo hace el estudio geológico, explica cómo se formó estas formas, estos lugares de interés geológico, hasta ahí llega a nuestro alcance. Por otro lado, tenemos un centro de vulcanología, donde se monitorean los volcanes del sur del Perú y además donde se entrenan nuestros científicos. Para nosotros, el observatorio vulcanológico es como el cimiento del geólogo, porque una vez que el geólogo entiende un volcán, puede entender cualquier geología del territorio luego. En el tema de laboratorios, tratamos, como les anuncié al inicio, tratamos de implementar el laboratorio donde nosotros podamos analizar todos los elementos de la tabla periódica. Nuestro objetivo es que cada roca, cada suelo que tenemos a nivel nacional, tenga la concentración de los 52 elementos químicos. A eso apuntamos y eso esperamos lograr con la implementación de este laboratorio. Toda la información que nosotros producimos está en un sistema de información catastral geológico, que es el Geocadmin. Este sistema es muy interesante para nosotros porque a través de este sistema monitoreamos cuáles son las capas que más visualizan, tanto en Perú y tanto internacionalmente. Entonces, monitoreamos y pedimos reportes diarios, semanales y mensuales al equipo de sistemas de información para que nos digan qué países y qué descargan, tanto de la parte peruana y tanto exterior. Entonces, nuestro mejor monitoreo es en este sistema que nosotros podemos saber qué le está interesando, qué llama la atención. Entonces, este es el sistema que nosotros utilizamos. Aquí quiero resaltar que este sistema solo se ha desarrollado a nivel mundial en dos sitios, Australia y Perú. Solo dos servicios geológicos a nivel mundial tienen este sistema por el que nosotros hemos recibido muchos premios y nos sirve a nosotros para monitorear cómo van nuestros avances. Como servicio geológico siempre estamos viendo la tendencia, qué sucede en los países mineros, porque nosotros somos un país minero. Entonces, tratamos de ver cuál es la tendencia de estos países mineros y vemos cada clic cómo va a nivel mundial. Bueno, también tenemos otras actividades que son menores, que es la geología de las ciudades más pobladas del Perú. Proyectos especiales como la margen continental, Antártida u otras especialidades, pero que no son de tanta relevancia. Y muchos de los estudios que nosotros hacemos se logra gracias a cooperaciones internacionales. También a través de estas cooperaciones internacionales es que los científicos se pueden capacitar. Y bueno, estamos a nivel nacional trabajando para el desarrollo del Perú. Eso es lo que les quería contar. Y ahora solamente para finalizar, escuchándolas, todo lo que se ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, qué bueno que los representantes de la Universidad de la UN y San Marcos, en el Perú no contamos con programas de doctorado en geología o minería. O sea, yo he visto, por ejemplo, que siempre es ambiental. Y nosotros somos un país minero, entonces más del 55% del ingreso del PBI es minero. Entonces, no tenemos, ¿qué hacemos? Tenemos que mandar a los científicos a otras universidades para que se preparen. Pero, por ejemplo, la Unión Europea, a través de Horizonte 20, ellos también tienen proyectos estratégicos para investigar. Entonces, no encaja, por ejemplo, el tema minero no encaja dentro del plan estratégico de la Unión Europea. Entonces, tenemos que acomodarnos a lo que ellos tienen como prioridad, por ejemplo, el tema ambiental. Pero nosotros queremos desarrollar el tema minero. Entonces, toca que en Perú, yo creo, que estamos en la capacidad de poder desarrollar programas de doctorados, tanto en geología y minería. El otro problema que veo es en el tema de, ustedes han escuchado, es INGEMET es Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, pero no les he presentado nada de metalurgia. Entonces, ¿qué pasó? Antes INGEMET tenía un centro metalúrgico, pero como hubo cambios de gobierno, toda la área de metalurgia fue diversificada y entregada a otras áreas. Entonces, nosotros no desarrollamos investigación en metalurgia, no estamos haciendo metalurgia, esta metalurgia transformativa que muchos han mencionado. Tenemos el potencial geológico, tenemos todos los elementos de la tabla periódica, pero no hacemos estudios de nanotecnología. ¿Qué hacemos? ¿Cómo transformamos? Entonces, el país requiere un instituto donde se pueda hacer esa investigación transformativa de los recursos naturales. Entonces, ahí creo que tenemos que hacer bastante, necesitamos personal calificado que pueda empezar a hacer este desarrollo, esta investigación. Y bueno, eso es en general lo que INGEMET desarrolla. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Solamente, antes que se vaya, por favor, yo quisiera pedirles un encargo. Yo una vez al Ministerio de Energía y Minas les pregunté cuál era el mecanismo para medir la capacidad de producción de una empresa minera, de cualquier mineral. Y lo único que me respondieron fue que ellos daban fe a través de una declaración jurada que les daba la empresa minera. Entonces, yo hasta hoy me he quedado un poco preocupado porque, al parecer, no sé, por eso sería importante que usted lo confirme, ¿cuál es la metodología que utiliza el Estado peruano para confrontar la producción minera que da cualquier empresa? Exactamente. Usted, eso es lo que se conoce. ¿Cómo nosotros conocemos nuestras reservas y recursos? Es a través de la declaración anual consolidada de las empresas. El Perú no tiene una institución que fiscalice la producción de los minerales. En otros países, ¿qué sucede? Hay una institución que hace la fiscalización en cada puerto de dónde sale el mineral, el material, y otra del mismo país donde el material se destina. Entonces, tendría que tener el Perú una institución que se dedique exclusivamente a fiscalizar. Hace poco vinieron los de la Comisión Europea al Perú y nos preguntaron lo mismo, ¿cómo es la fiscalización de la producción o el potencial de recursos minerales? Entonces, nadie le pudo, porque no tenemos un ente que fiscalice, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en Chile, lo mismo sucede en México, no se conoce. O sea, confiamos en lo que las empresas nos declaran. ¿Pero cuál es la solución? Tener una institución fiscalizadora de la producción. ¿Pero ustedes no pueden establecer una metodología? Como Ingemen no, porque nosotros vemos solamente la parte de investigación de qué es lo que tenemos, pero la parte de producción ya entra a otra área. Tendría que haber una área que se encargue de ver cuál es la producción. Eso ya es en temas de producción de mineral. Ok, gracias. Vamos a seguir conversando, no quiero… La próxima, por favor. Yo quería… Sí, mientras se prepara la próxima institución, le damos la palabra a Gisela, un segundo. Sí, quería estimular a San Marcos y a la UNI y también a Ingemet, a que presenten sus propuestas para hacer un programa doctoral en geología y metalurgia. Nosotros vamos a sacar un concurso en el cuadrito que les mostré hace un rato, estaba chequeando. Va a ser la primera semana de abril. Segunda semana de abril vamos a sacar este concurso. Y las personas… Nosotros pedimos que haya un número mínimo de doctores asociados al programa doctoral, por supuesto. Y eso no tiene que pertenecer a la institución. O sea, se pueden asociar Ingemet, los doctores de Ingemet, con las dos universidades para crear un programa doctoral potente, en el cual nosotros vamos a dar… damos 2.600.000 soles y ese programa doctoral otorga becas a por lo menos 10 jóvenes. También tenemos lo mismo para programas de maestría y otorgamos un millón y medio de soles. Con ese dinero no solamente se dan becas a los jóvenes, o sea, la institución misma da las becas a los jóvenes, sino que además se pueden invitar profesores extranjeros para dictar cursos modulares. Hay dinero para proyectos de investigación, etcétera. Entonces, se pueden unir esfuerzos y, como digo, los profesores e investigadores asociados no tienen que pertenecer a una sola universidad, sino que Ingemet, con la uni, por ejemplo, personas de Ingemet pueden acoger estudiantes y tienen que estar como investigadores asociados a la maestría o al doctorado. Sí, adelante, por favor. Bien, buenos días. José Macharé, del Instituto Geofísico del Perú, con el lema Ciencia para protegernos, Ciencia para avanzar. Si bien no estamos en el sector productivo directamente, pensamos tener un rol importante por lo que pueda suceder en cualquier momento relacionado con peligros naturales, como sismos y tsunamis asociados o erupciones volcánicas. ¿Por qué hablar de ciencia? Nosotros, a mitad del año pasado hubo una encuesta, un estudio que hizo la Academia Nacional de Ciencias sobre una encuesta a personas vinculadas con el movimiento científico y de investigación en el Perú y apareció un resultado interesante en que el 36% reconocía en primer lugar al IGP como entre las instituciones que lideran en el Perú la promoción y generación de investigación científica y tecnológica. Hay por lo menos un sonido en institutos geofísicos, estos deben ser científicos. Y efectivamente estamos abocados a la ciencia, creo mal llamada, básica. ¿Qué cosa hacemos? Generamos, adquirimos, comunicamos conocimientos sobre la física, los procesos físicos del ambiente planetario. Y el ambiente planetario, ¿qué cosa es? Va desde la tierra sólida, la atmósfera, la hidrósfera. La hidrósfera está conformada por los océanos, los ríos, los hielos, los glaciares. Y luego la alta atmósfera y el espacio exterior. ¿Hacen investigación en todo esto? Pues sí, voy a pasar a la parte formal del plan estratégico. Bueno, aspectos fundamentales sobre los que tenemos investigadores, sismos y fenómenos asociados. Tienen ustedes una carta, un mapa sísmico allí, donde se nota que en todo el territorio nacional ocurren sismos todos los días. Lo que nos preocupan, evidentemente, son aquellos fuertes o muy fuertes que pueden disrumpir las actividades. Los tsunamis asociados a ellos también es motivo de estudio. Para eso tenemos equipos en el campo, tenemos redes de detección, sismógrafos, GPS. Lo de la izquierda es la red sísmica nacional, unas 70 estaciones actualmente para detección de los eventos. Lo de la derecha es la red de estaciones y de puntos de GPS para estudiar los movimientos de la corteza que van a generar los terremotos. Y gente que estudia sobre los modelos de generación de tsunamis, esto en cooperación con el personal de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, que tiene expertos en este aspecto también. Bien, en la zona sur del Perú, como ustedes saben, hay una cadena volcánica y varios de estos volcanes son activos. Siete de ellos han tenido actividad histórica y pueden reactivarse en cualquier momento. Y entonces el IGP, desde ya hace más de 20 años, viene trabajando sobre estudios y el monitoreo de estos volcanes activos. Estamos, por supuesto, en cooperación en la región con el INGEMET en particular y con la Universidad San Agustín de Arequipa. Les comenté que tenemos investigadores que trabajan sobre la atmósfera. Para qué es la atmósfera, para entender la física y la generación de fenómenos como el niño y heladas y tormentas que finalmente van a causar, pueden causar daños severos y retrasar, no permitir el desarrollo del país como quisiéramos. Entonces, hay personas que trabajan en el niño y la parte de interacción océano-atmósfera sobre el clima y la variabilidad climática en los altos Andes y sobre la hidrología de grandes ríos amazónicos, grandes crecidas o las grandes sequías que están incrementadas en ambos lados en la Amazonía. Todo esto está enfocado y está inmerso dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y es nuestra mayor contribución, consideramos, al desarrollo del país. Entonces, nosotros estamos ahí en la base donde dice instituciones y estamos en el primer proceso, que es la identificación y la evaluación del riesgo. Por supuesto, hay algunas otras investigaciones que no están directamente relacionadas con los peligros, como el estudio de la alta atmósfera, la ionósfera y el geomagnetismo. Tenemos ahí en Jicamarca, en la foto, el radar de dispersión incoherente más grande del mundo en zona ecuatorial. Nos dirán, pero ¿y para qué gasta el Perú plata en estudiar la ionósfera? No gastamos mucho aquí, esto es subvencionado, pero permite tener un centro de investigación internacional donde nosotros mismos nos formamos. O sea, nuestros científicos también se forman allí. Tenemos un área de astronomía, tres doctores en astronomía. ¿Y para qué? Si la astronomía se puede hacer con fondos internacionales. Bueno, tenemos esos fondos, pero además quizás no hagamos descubrimientos fundamentales, pero se utiliza esto para fomentar el interés de los jóvenes y aún de los niños en las ciencias en general. Ellos parten de la astronomía porque siempre llama la atención, pero en fomentar el interés en las ciencias. ¿Quiénes hacen eso? Todo lo que les he comentado. Todas estas personas, esos jóvenes sonrientes de ahí, son todos doctorados en universidades extranjeras, un poco en todo el mundo. Los jóvenes, el primer joven de la izquierda, si lo reconoce el doctor Woodman, que a sus más de 80 años tiene más fuerza que muchos de nosotros de aquí. El personal abocado a temas de investigación es las cuatro quintas partes del instituto. Es decir, si quisiéramos dividir el presupuesto, diría que prácticamente todo el presupuesto institucional está dirigido hacia la ciencia y la tecnología. El personal, como ven allí, tenemos 20 científicos con grado de doctor, más 10 con grado de máster, son aquellos que dirigen los proyectos, investigadores principales, un centenar de profesionales en física, ingeniería, ciencias e ingeniería, y el apoyo de unos 60 técnicos. Todos ellos abocados a estas tareas de investigación. Nuestro presupuesto institucional ha ido creciendo de manera alentadora. Un poco antes, desde el año 2008, estábamos en el gasto de 7 millones, y desde el 2010, 11, 12, ha habido un crecimiento. En 2013, un salto importante por la incorporación del programa presupuestal a 068, gracias a lo cual se tienen más fondos, y hemos llegado el año pasado a casi, una ejecución de casi 30 millones, ejecutando el 98.2% del presupuesto. Pequeños problemas para la investigación. Ya nos falta sitio. Evidentemente, habiendo crecido el presupuesto varias veces, habiendo captado más personal, tenemos el doble de doctores, y más o menos un tercio más de profesionales en ciencia y tecnología, pues no tenemos dónde sentarlos. Entonces, requerimos crecimiento. Este edificio acaba de ser terminado, está en la urbanización Camacho, en el antiguo local de Barracas, es un local bastante bueno, pero va aquí una parte de nuestro personal. Seguimos 4.600 soles, y bueno, hacia abajo los asistentes, no vale la pena mencionarlos, pero son sueldos. El problema es que ellos, este personal, tiene un mercado internacional, y los perdemos con frecuencia. Es difícil fidelizarlos y decirles, quédate en el Perú porque estás haciendo cosas importantes, para el desarrollo, porque, bueno, es fácil atraerlos, un sueldo de 5.000 dólares es común en cualquier parte del mundo, y ellos son capaces de irse. Entonces, dejo esa pequeña preocupación, di los montos ahí, 30 millones más o menos de ejecución presupuestal, y tres observatorios descentralizados en el Perú, y, bueno, eso es, gracias. Una consulta, acá comenzamos con Gisela, ¿cuánto debería ser el sueldo de un investigador, así, digamos, a su criterio? Bueno, calculamos que un sueldo decente, digamos, está alrededor de los 15.000 soles, es decir, 5.000 dólares, ¿no? 5 o 6.000 dólares es el nivel. Bien, gracias. A ver, continuemos, por favor, con la próxima ponencia. Voy a hacer la presentación, vengo representando al Minedu, pero en el área de Educación Superior Tecnológica. Antes, reciban el saludo del señor Miguel Calderón Rivera, el actual director general de Educación Superior Tecnológica, bueno, y Técnico-Productiva, porque acaba de cambiar el rol del ministerio. Antes era la Dirección General de Educación Superior y Técnico-Profesional. Entonces, para concentrarse en los temas exclusivamente de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva. Esta oficina no recibe específicamente fondos para el tema de ciencia, tecnología o de innovación. Sin embargo, estamos tratando de trabajar para poder promover en los institutos y en los centros de Educación Técnico-Productiva, una cultura de investigación, de innovación, de emprendimiento y de transferencia tecnológica. Con la idea, pues, de que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida, el desarrollo productivo de las regiones, de los entornos donde estos centros están en todo el país. Para ello, tenemos tres líneas de acción. Una de ellas es el fortalecimiento de capacidades a través de los talleres de capacitación en alianza con las direcciones regionales de educación. No cuenta con un presupuesto específico. Son talleres prácticamente autofinanciados, donde los docentes, tanto de institutos como de Cepros, por el tema asisten a estos talleres. La otra línea es la realización de ferias de investigación e innovación tecnológica que se está promoviendo desde el año 2012. El INTI, que en su versión del 2012 y el 2013 lo hicimos en articulación con CONCITEC, en el marco de las ferias que realiza también en estos temas CONCITEC. El otro tema que queremos impulsar este año es la realización de concursos de demostración de competencias de talentos, o sea, de los estudiantes de institutos y de Cepros, que lo presento más adelante. Entonces, ¿qué tenemos como primeros avances? En relación a la capacitación en formulación y gestión de proyectos de investigación e innovación tecnológica, como repito, tiene carácter más de sensibilizar, además de capacitarlos para que realmente se comprometan en hacer este tipo de trabajo en estos centros, ya que en los institutos inclusive tienen un módulo específico de investigación. Sin embargo, estamos queriendo mejorar ese marco curricular para que realmente lo que tengan que hacer no es investigación propiamente, que es competencia de las universidades y de los institutos de investigación. Entonces, para que no quede nada más en teoría, sino más bien que desarrollen soluciones prácticas en los lugares donde están, sea para las organizaciones sociales, sea para las microempresas, para las propias instituciones que puedan brindarles asistencia técnica, que puedan brindar esa transferencia tecnológica. Entonces, es eso lo que se hace en relación a las capacitaciones. Con relación a la realización de la feria, esta también se hace con este mismo objetivo de desarrollar, fortalecer sus capacidades, pero además de visibilizar, ¿no?, y la importancia que tienen los centros de este tipo, centro de formación técnico profesional. A la fecha de estos tres años, lo que se ha tenido, se ha agrupado algunos tipos de proyectos que se han estado desarrollando. Repito, todas estas actividades son autofinanciadas por los propios docentes, por los propios estudiantes. No hay un presupuesto específico asignado para que puedan trabajar, ¿no?, en alianzas, en convenios, ¿no?, con algunas instituciones en sus mismos espacios locales. Se han priorizado los temas, ¿no?, por ello es que, por ejemplo, se han presentado dispositivos, herramientas que optimizan procesos de la producción, ¿no?, en el campo agrícola y mecánica, elaboración de recursos, inclusive ellos mismos elaboran sus recursos didácticos, ¿no? Después hay la utilización y la revaloración de los productos naturales, ¿no?, tanto para la alimentación como para la salud. Hay soluciones en el campo del turismo, ¿no?, para agua, manejo de agua, gestión de agua, con aplicaciones de la electrónica, ¿no?, incluso la domótica que comentó en la mañana. Luego tenemos la innovación en el uso de recursos artesanales, ¿no?, mucho del tema del uso de la lana de oveja, la lana de alpaca, ¿no?, recursos o pieles que pueden revalorarlo y aplican en confecciones textiles, por ejemplo. Con relación a, bueno, esta feria, ¿cómo es a lo que queremos llegar? Con relación al concurso de demostración de competencias de los estudiantes, esto es nuevo para nosotros. Nosotros queremos aspirar a, en algún momento, que Perú pueda acceder a los world skills, a las competiciones de habilidades, ¿no? Esto, en primer momento, lo que queremos es justamente poner en vitrina a los mejores centros de formación técnico profesional, a través, pues, de pruebas, a través de competiciones de sus mejores estudiantes, donde se pueda, además, mostrar a los niños, de repente, incluso de educación inicial, de la primaria, de la secundaria, para que se puedan interesar en la formación técnico profesional, además de poner en contacto, vincularlos más con la empresa, con el sector productivo. Estamos todavía en etapa de diseño que esperamos concretarlo para fin de año, como un piloto, y tenemos que aprovechar justamente el estudio de ese plan, probablemente para, como orientadores, para ver en qué sectores es que tendríamos que hacer la convocatoria, ¿no? Y también, ¿qué carreras son las que necesitamos potenciar para este tipo de pruebas? Obviamente, apadrinadas, de pronto, con las mismas empresas. Eso sería todo. Gracias. ¿Y su presupuesto? El presupuesto no cuenta. Es parte del presupuesto de la dirección, de la parte de formación. No cuenta con presupuesto específico. Por eso, buscamos alianzas, financiamientos, patrocinios de las empresas. Bueno. Ustedes no necesitan plata, entonces. No, sí las necesitamos, pero ahorita no lo tenemos. Incluso buscamos el financiamiento de CONCITEC. O sea, que Gisela es la mujer fuerte. No, pero me parece interesante que esté, como se dice, ordenado, digamos, los recursos de manera que se puedan utilizar. Porque, ¿qué hacen, por ejemplo, las regiones? Como saben que hay presupuesto, por ejemplo, para eventos, a través de sus regiones, es que consiguen. Y nosotros hacemos también esa parte de promoción. Y han conseguido, todavía no mucho, pero sí ha habido experiencias. PASCO, por ejemplo, que ha tenido financiamiento para organizar sus eventos. O, de repente, hay centros, como institutos de Trujillo, que se han podido articular a los programas del Ministerio de Producción de Innovate Perú. No, no, la empresa con el instituto. Se da cuenta, hay mecanismos, pero obviamente que no es suficiente. Si realmente queremos potenciar, esto va más allá de nada más este tema, ¿no? Porque tiene que ver con todo el tema del mejoramiento de la calidad de la oferta, de la formación. Gracias. Buenos días otra vez. Les traigo los saludos de la doctora Susana Petric, presidenta del Instituto Peruano de Energía Nuclear, quien no puede estar hoy con nosotros, porque hoy es el cuadragésimo aniversario del instituto y su presencia es esencial para todos los trabajadores. Bueno, antes de eso, entonces, tributemos un aplauso, pues, por el IPEN, ¿no? Y deseándole éxitos en su gestión a ustedes y a todos los trabajadores. Tiene la palabra. Quisiera ser muy breve, en realidad, haciendo una exposición sumaria de lo que hace el IPEN, los planes y acciones estratégicas y algunas propuestas de planes y acciones estratégicas para lo que está contenido en la carta de invitación, buscando la consolidación de la ciencia y tecnología en el Perú. En cuanto al plan estratégico, el plan estratégico actual 2012-2016 está próximo a terminar y estamos empezando ya la elaboración del plan 2017-2023. Hay algunos desafíos que consideramos inmediatos y otro a largo plazo. Contribuir a mejorar la competitividad tecnológica del país. Esto se comparte con todos los institutos. Requiere lograr patentes internacionales, multiplicar el número de publicaciones en revistas indizadas. Contribuir al incremento de la competitividad de las empresas e instituciones del país a través de la generación de conocimientos, soluciones tecnológicas propias. Contribuir a lograr la descentralización e incremento del impacto de la medicina nuclear dentro del marco de la lucha eficaz contra el cáncer con inclusión social. Contribuir también a lograr la descentralización e incremento del impacto del uso de la tecnología nuclear en agroindustria en el marco de la seguridad alimentaria. Y a largo plazo, por supuesto, participar en la contribución a la solución de la futura escasez de energía eléctrica, participando en un estudio, en un eventual estudio de factibilidad de una central nuclear. De hecho, que estando en el sector de energía y minas, y manejando más que energía nuclear, en realidad, ciencia y tecnología nucleares, uno de nuestros aportes emblemáticos es a la medicina nuclear. Hace poco se ha inaugurado el ciclotrón del Hospital Negreiros. Y estamos con proyectos para desarrollar nuevos radiofármacos, nuevos radioisótopos de uso médico y también industrial. Un ejemplo grande de absorción de tecnología en el Perú y también de desarrollo tecnológico fue nuestro reactor nuclear de 10 megavatios. Dado que Perú participó durante la construcción y puesta en marcha, esto nos permitió después darle mantenimiento sostenible y no necesitamos de ningún técnico extranjero para repararlo, modificarlo y actualizarlo. También participamos en cuanto al tema de la seguridad alimentaria. En el pasado hemos contribuido y transferido a Senasa la tecnología para la erradicación de la mosca de la fruta, que ahora nos permite exportar. Y también con la Universidad Agraria hemos tenido un proyecto largo sobre mejora de variedades de cebada y otros cultivos. También estamos muy interesados y participando en la evaluación del potencial hídrico, con la idea de poder dar información certera que nos permita enfrentar mejor el cambio climático. Y, por supuesto, dentro de esta misma área también hacemos aplicación de isótopos en industria y minería y tenemos un centro nuclear, un centro de estudios que nos permite colaborar en la formación de recursos humanos especializados, principalmente en cooperación con la Universidad Nacional de Ingeniería, pero esto no excluye otras universidades. En cuanto a investigación y desarrollo, nuestro plan inmediato es de hecho impulsar la productividad científica tecnológica. Lo que ven en el pequeño gráfico es la evolución de las publicaciones de IPEM en revistas internacionales, indexadas en Scopus. Está por décadas. Estas publicaciones son importantes, no voy a entrar en el tema, pero sí decir que nuestra aspiración sería alcanzar a Cayetano Heredia, que por hoy es la única institución peruana que figura en el ranking de CIMAGO, aunque bastante abajo, es mi alma mater también. Y el desafío de llegar a figurar en el ranking de CIMAGO en un plazo de 10 años, si ustedes miran el gráfico, requeriría que la productividad científica de IPEM se incremente en un factor de 20. Es un desafío bastante grande. Gracias a FinCIT y gracias a Concitec, ustedes pueden ver las cifras históricas de captación de fondos concursables, como grants de investigación y desarrollo. Y la disminución en el año 2014 con respecto al 2013 se debe fundamentalmente y principalmente a que en este momento, con los pocos investigadores que tenemos, casi prácticamente hemos saturado nuestra capacidad de recibir fondos y ejecutarlos de manera responsable. ¿Qué planes y acciones estratégicas proponemos? Creo que mientras cada instituto ande por su lado, no vamos a hacer mucho. Estamos en conversaciones con INEA, con la Universidad Nacional Agraria La Molina, con la ANA, porque quisiéramos llegar a presentar al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta grande para un programa de inversiones. Hemos estado en conversaciones también con Edmundo Gregorio, del área de inversión en ciencia y tecnología. Y estamos pensando en el tema de seguridad alimentaria, mediante la aplicación de ciencia y tecnología nuclear, y la intervención que se propondría es un programa de mejora de cultivos, pero a gran escala, buscando resistencia a plagas, resistencia a estrés hídrico, alto valor nutritivo. Y también ligar allí los proyectos de hidrología isotópica en cuanto a la caracterización de acuíferos y estudios de degradación de suelos, de manera complementaria, colaborando con información para el manejo sostenible y apropiado, aplicando tecnología nuclear. En cuanto a otras estrategias que pensamos que son de emergencia y alcance corto, tenemos que hacer una campaña de preparación y presentación de solicitudes de patente a Indecopy. Tenemos varios desarrollos y tenemos que luchar mucho porque nuestros ingenieros se decidan a dar el paso de hacer el trámite. También una campaña fuerte de preparación y presentación de artículos científicos, o sea, revistas internacionales, ahí el problema es que hay un número considerable de personal que necesita Open English o algo parecido. Y una campaña de captación de científicos, tanto senior como junior como estudiantes, con contratos temporales para trabajar en proyectos específicos. Estamos tomando la inspiración de los proyectos de FinCity y de Fondesit, que ponen mucho énfasis en la formación de recursos humanos, de investigadores, como parte del incremento del país, de la capacidad del país en ciencia y tecnología, pero queremos ir más allá. Tenemos, por ejemplo, un ofrecimiento de una universidad de Francia, de mandarnos estudiantes del último año de ingeniería electrónica y mecatrónica, por periodos de tres meses, totalmente pagados por ellos para trabajar con nosotros, así como hacen con Vietnam en estos momentos, y esperamos que eso dé frutos. En cuanto a cuestiones generales que tienen que ver con la consolidación a nivel nacional, creo que una ley de carrera del investigador que permita fijar salarios como el que ha propuesto el colega del IGP y también un avance en base a los méritos y a los resultados es muy importante. También, vuelvo a insistir, el coordinar esfuerzos con otras instituciones, con otras instituciones, no decir IGP por su lado, Instituto Nacional de Salud del Niño por su lado, y PEN también colaboró un poquito con el Banco de Tejidos, dicho sea de paso, y cosas así. Tenemos que juntarnos y trabajar en conjunto. Y antes de pasar esta última transparencia, quisiera decir que nuestro presupuesto normal es de 30 millones de soles al año. No todo el presupuesto se gasta en investigación y desarrollo, pero es que la actividad en ciencia y tecnología es más grande que solo investigación y desarrollo. También abarca absorción de tecnología, como puede ser la adquisición y puesta en servicio de un ciclotrón, y la difusión y transferencia de tecnología. En cuanto a la dirección de investigación y desarrollo específicamente, el presupuesto en salarios está en el orden de 2 millones 200 mil soles. A eso hay que sumar los costos de irradiación en el reactor nuclear, que son costos internos, que nosotros no pagamos en efectivo, pero cargamos con parte de los costos de operación por unos 5 millones anuales. Y las cifras que ustedes han visto de poco más de 2 millones de soles captados entre FinCity y Fondesit en el periodo 2013-2014. Y otros 1 millón 239 mil soles captados de Fondesit, que es Concitec, para el periodo 2014-2015. Por supuesto que necesitamos muchos más investigadores. Tenemos pocos investigadores, hay limitaciones para contratarlos, necesitamos un incremento del presupuesto. Afortunadamente, del 2013 para el 2014 recibimos una demanda adicional de unos 33 millones de soles, que nos afectó un poco en la ejecución presupuestal. Llegamos solamente a 90,5% en el 2014. Tenemos otra demanda adicional para 2015, pero necesitamos un presupuesto fuerte para poder actualizar el centro, contratar investigadores y poder llegar a tener impacto realmente, primero cumpliendo las metas que nos hemos propuesto y luego a nivel nacional en diferentes sectores. Gracias. Muy interesante y muy agradecido, reconocido.